Bienvenidos al informe One Dallas, un resumen semanal de noticias de la Alcaldía de Dallas. Soy Ashley Guevara. Gracias por acompañarnos. El Consejo de la Ciudad de Dallas adoptó el presupuesto para el año fiscal 2022-23 en su reunión esta semana. Este proporciona fondos para los programas y servicios de la ciudad diseñados para satisfacer las necesidades de los residentes de Dallas y las partes interesadas. Gracias por ver esta edición de Informe One Dallas. Suscríbete al canal de YouTube de la Ciudad de Dallas y síguenos en las redes sociales. Que tengas un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!